Ya no me cantes y carras Pregonando vas tu muerte Marinero, marinero Dime si es verdad que sabes Por qué distinguir no puedo Si en el fondo de los mares Hay otro color más negro Que el color de mis pesares Ay, la, la, la Ay, la, la, la Hay otro color más negro Que el color de mis pesares Un palomito al volar Que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar Me dijo muy afligido Ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Y al compás de mi guitarra Canto alegre este guapango Porque la vida se acaba Y quiero morir cantando Como huelen las cijarras Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Y quiero morir cantando Como huelen Y yo como huelen Como huelen La cigarra La cigarra